La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El café lungo de triple W punto copano punto news en la clave noventa y dos punto nueve. La fiscalía está investigando la coincidencia en el calibre de la munición utilizada en el asesinato de dos guardias en Caragüe en dos mil veintidós y el homicidio de tres carabineros en Cañete. El fiscal regional de la Araucanía Roberto Garrido ha afirmado que las comparaciones balísticas indican que las mismas personas podrían estar involucradas en ambos crímenes. Además de esta coincidencia en el calibre de las municiones también se observa una similitud en la forma en que se perpetraron ambos crímenes. Se utilizó una violencia inusitada, se llevaron los registros de las cámaras que pudieron haber grabado los hechos y no hay reivindicaciones de ninguna organización. Es por eso que tenemos a la experta investigadora de Antena Lab, Pilar Lizana. Este reportaje de Televisión despertó nuevamente el tema de Cañete dentro de la charla y hay que tomar cierta distancia y análisis para poder entender lo que ha sucedido. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días, ¿Cómo están? Bien, muy entusiasmado por conversar contigo como siempre. A ver, entendamos que lo que ha pasado en Cañete con este asesinato de los carabineros es bastante angustioso para la sociedad y esto mezcla un montón de emociones, pero lo que hay que tratar de hacer es tomar distancia, es difícil, porque es grave lo que sucedió, fue anómalo lo que sucedió. Y lo que ha ido pasando es que esta investigación tiene que ver con una coincidencia balística y comienzan a haber más peristajes para delimitar el círculo de sospechosos. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con respecto a los cifras que se han ido presentando en los medios por parte del oficialismo respecto a cómo está aumentando la cantidad de gente presa, por ejemplo, que ayer se presentó como dato, o la eficiencia de la policía en varios aspectos. Tú como observadora, ¿ves de que hay un avance? Mira, acá. Eso es lo primero. Mira, lo que, bueno, sin duda lo que pasó en el caso de Cañete con la muerte de estos tres carabineros fue algo inusual en la zona. No es que no hayan existido muertes asociadas a la violencia que existe en esa zona, porque de hecho es un indicador que se empezó a contabilizar, antiguamente se contabilizaban las tomas de fundos, las quemas de camiones, después se empezó a contabilizar esto. Es inusual, pero nos hace recordar lo que pasó con los Luxinger Macay también, que fue un primer muy violento. Claro, sin duda, sí. Entonces, lo que, lo bueno, digamos, es que la investigación que se está llevando a cabo está teniendo resultados interesantes. Primero, porque en general lo que pasaba en esa zona era reivindicado por cierta orgánica. Era la práctica usual, se desarrollaba un atentado, un hecho violento, y en muchos de los casos se podían leer panfletos, después era reivindicado por alguna red social, o de alguna manera. Y en el caso de estos tres carabineros en Cañete, no está eso. No fue así, claro. Entonces, eso también en un principio daba para pensar que no podía haber estado ligado a la violencia tradicional que se está llevando en esa zona. Ahora, lo que se descubre con este estudio balístico, también hace pensar que podría estar ligado porque han sido balas utilizadas en otros hechos asociadas a una orgánica, la resistencia mapuche-lafquenche. Entonces, eso también podría estar dando un giro en la investigación y en el caso mismo. Y ahí en la zona hay que diferenciar lo que hace, en el fondo, la motivación de algunas orgánicas y de otras. Existen, por ejemplo, orgánicas como la CAMP, que ellos han tenido un discurso político muy coherente, desde sus inicios, en el año 97, y ellos siempre han perseguido ese objetivo político. Han dicho que roban madera o que trafican armas. Es bastante claro su relato. Pero siempre es para conseguir ese objetivo político. Pero hay otras orgánicas que no tienen un objetivo político tan claro como la CAMP o que directamente no lo tienen y ellos funcionan como grupos violentos organizados con una motivación más económica, tal vez. Claro. Por ejemplo, las que se dedican a robar madera. Y ahí lo que... Lo que llaman crimen organizado. Exactamente. Porque el crimen organizado tiene el objetivo económico. Y ahí lo que hay que observar es que tanto las orgánicas que tienen motivación política como las que tienen esta motivación económica quieren sacar al Estado del territorio porque necesitan controlarlo, ya sea para llevar adelante su proyecto político o para ganar el dinero a través de la economía ilícita que estén desarrollando. Entonces, ese también puede haber sido un objetivo de enviar un mensaje. Porque la manera en que se asesinan a estos policías y la manera en que se da ese hecho puede ser un... Tener también detrás la intención de mandar este mensaje. Y ahora lo que quedaría también, porque uno puede especular muchísimo, pero hay una investigación que se está realizando y que está demostrando que tantas veces se ha dicho que las instituciones no están funcionando. Bueno, se está demostrando que en Chile sí tenemos instituciones que funcionan y que estas investigaciones sí llegan a puerto. Y que dentro de todo igual han sido rápidas. Exactamente. Lo mismo con el caso de los incendios. Eso no deja de preocupar, no deja de preocupar el aumento del volumen, pero ahí parece reacción rápida de la autoridad. Sí, y eso es sumamente bueno porque lo que necesitamos hoy día es que haya reacción de las autoridades y sobre todo reacción de las instituciones, porque las autoridades tienen políticas, tienen un periodo de inicio y un periodo de término que son los cuatro años del gobierno. Claro. Y los que quedan son los servidores públicos, los funcionarios de las instituciones. Las instituciones. Exactamente. Y necesitamos que eso se mantenga en el tiempo y por supuesto necesitamos que las autoridades políticas que tenemos hoy, que tuvimos ayer, que vamos a tener mañana, avancen hacia acuerdos y puntos de encuentro. Obviamente que uno entiende que los distintos partidos políticos van a tener sus aprehensiones, no van a querer ser ciertos puntos, pero hay puntos en que sí van a llegar a acuerdos y es importante que se identifiquen, se avancen en esos puntos y que se y que se mantengan en el tiempo. ¿Para qué? Para que estas instituciones que hoy día vemos que están reaccionando rápido, sigan reaccionando rápido y sean. Y porque finalmente también esto se engloba en materia de seguridad y la respuesta que necesita la gente o las preguntas que también se hacen con este tipo de situaciones tienen que ver con con eso avance. Ayer estuvimos con con la subsecretaria de de la Secretaría General de la Presidencia y ella nos hablaba de este proyecto tan ambicioso que tienen en base al Ministerio de de seguridad específico, específicamente en eso que hoy en día no existe, pero pero claro, estamos hablando de palabras mayores y como tú dices, quedan dos años de gobierno y eso también debería traspasarse porque al final no tiene que ver con el gobierno, no tiene que ver con la ciudadanía. Claro, y en el caso del Ministerio de Seguridad, yo sé que hay algunos que han sido bastante escépticos y y en el fondo ponen sobre la mesa el argumento de que esto va a ser más burocracia, pero si nosotros vemos lo que pasa en otros países, ellos sí tienen una división y sí tienen ministerios dedicados a la seguridad. Ya tú estás de acuerdo con que se haga. Yo creo que es importante eso porque nos permite también hacer una diferenciación muy relevante. el ministro del interior es el jefe de gabinete y tiene un rol político. La seguridad es una política de estado que debe trascender y que necesita mucho de la técnica y lo que se ha visto en otros casos como por ejemplo en Brasil que tiene muchísimos problemas de seguridad y que han ido avanzando poco a poco es que han buscado separar un poco esa política de esa técnica para poder avanzar en esa técnica y que eso les vaya dando resultado. Entonces en ese sentido es importante esa separación porque muchas veces cuando tenemos asuntos de seguridad importante y se tiñen con intenciones políticas de uno o de otro lado también se va perdiendo un poco el foco y lo que necesitamos en materia de seguridad es que al final todos trabajemos juntos. Y porque al final también este tipo de casos que fue lo que vimos con la situación de estos tres carabineros se tiñe como tú dices de lo político y al final la gente quizás se queda un poquito más con la noticia de a cuál de los funerales fue el presidente Boric en cuál estuvo la ministra toda como que se queda con las figuras se queda con los gestos pero que son políticos. De todas maneras y es inevitable un poco y la verdad que ahí lo que habría que mirar porque es inevitable mirarlo es tal vez las reacciones que van teniendo con las autoridades y lo que se vio mucho se vio mucha desconfianza no en la persona en particular sino que en el cargo que ejercen como liderazgo porque los chilenos están ya un poco superados por el tema de seguridad en qué sentido en que no quieren seguir escuchando propuestas de resultados exactamente y porque como que también bueno no sé cómo lo ves tú pero se mete todo en el mismo saco al final hablamos de seguridad todo el día o sea ayer un amigo me decía me robaron el celular y uno al final termina vinculando todas estas situaciones que no tienen directamente que ver en inseguridad. Sí y además que ahí hay otro tema cuando tú dices se mete todo en el mismo saco como que hoy día todo fuera crimen organizado y no todo es crimen organizado existe crimen organizado sobre todo muy fuerte asociado ahora que se estuvo hace un tiempo más presente en la prensa el tema de los gallegos el tema de los asentamientos ilegales con los trinitarios por ejemplo tenemos crimen organizado en el sur tenemos orgánicas que tienen un fin político tenemos una violencia organizada pero también tenemos delincuencia común es que al final los voceros son los mismos entonces la gente escucha todo esto de la misma vocería exactamente y ahí es importante hacer la diferencia porque la delincuencia común hoy está más violenta por la influencia que ha traído el crimen organizado pero no significa que se ha transformado en crimen organizado y aquí lo importante es destacar que tenemos unas instituciones que están llegando a resultados que las investigaciones se están están dando luces tenemos un fiscal nacional que ayer se mostraba optimista eso es muy bueno porque me imagino yo que él tiene mucha más información que que todos nosotros y que por supuesto no puede revelar entonces es una buena noticia y en ese sentido eso hay que celebrarlo porque la diferencia que tiene chile de otros países donde el crimen organizado ha avanzado muchísimo es que nosotros tenemos instituciones que están haciendo su trabajo se demora muchas veces y esa demora es lo que frustra muchísimo y en ese sentido estamos con pilar lizana para hablar sobre sobre todas estas aristas respecto a seguridad o inseguridad como lo queramos ver cómo debería abarcar estas temáticas o cómo debería separarlas ese ministerio de seguridad mira yo siempre he pensado que ese ministerio mirando otros casos porque uno aquí no va a inventar la rueda hay que ver qué pasó en otro en otros lugares y en general lo que otros países les ha sucedido es que su institucionalidad ha cambiado por traumas en eeuu cambió por el atentado a las torres gemelas en italia cambió por la muerte de dos jueces de antimafia a principios de los noventa en españa por los atentados de la eta etcétera etcétera entonces todavía no tenemos el trauma espero que que no vivamos ese trauma antes del trauma exactamente y que trabajemos para no vivirlo y en ese sentido ese ministerio de seguridad debería tener una estructura bastante liviana muy enfocado en áreas estratégicas para que permitiera generar lo que busca en el fondo que es trabajo interinstitucional y poder con la burocracia que existe del estado y que tiene que existir para que funcione digamos generar una estructura que trabaje coordinadamente y en conjunto con otras instituciones porque idea la seguridad no solamente tiene que ver con violencia tiene que pasa con esos jóvenes que están entrando a grupos narco porque en el colegio y en la educación formal no encuentran una alternativa hoy día veía en la mañana estos jóvenes de 17 años que habían recibido impacto de bala en presuntamente por una disputa entre bandas rivales otros que estaban involucrados en un tema de tráfico de ketamina entonces tenemos tenemos distintas dimensiones que tienen que ver con la seguridad que no necesariamente se van a abordar desde el punto de vista policial pero por ejemplo desarrollo social que estamos haciendo en materia de desarrollo social en cuanto a oportunidades para las personas que pasa con los emprendimientos con esa persona que no puede realizar ese emprendimiento porque tiene un problema de criminalidad barrial no hay hay contacto superior espiral y sana de atena lab esta mañana con nosotros muchas gracias pilar muchas gracias a ustedes vamos a estar atentos a lo que pasó con esta investigación respecto a los carabineros en cañete porque se pone bastante interesante lo que se va encontrando vamos a ir mirando gracias a pilar a pilar